Era mi reina, ahora es mi diosa, y hace lucir a las demás como envidiosa Pelinegra y peligrosa, a seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa, se ve que en la cama tú eres talentosa Los ignora, por más que lo acosan, cuando otra me habla, se pone celosa Era mi reina, ahora es mi diosa, y hace lucir a las demás como envidiosa Pelinegra y peligrosa, a seducirla ya se me pone nerviosa Ella habla de mal, las hace lucir mal, a los hombres los pone a alucinar Yo me envolví con esa pusima, no es la primera ni la última Pero no se comparan las cosas que yo te hacía, tiene una intimidad, se supone que no se contaran Se le activó a la amiga y causó que ella a mí me buscaran, pero estás clara de que Pero tú era mi reina, ahora es mi diosa, y hace lucir a las demás como envidiosa Pelinegra y peligrosa, a seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa, se ve que en la cama tú eres talentosa Los ignora, los ignora, por más que lo acosan, cuando otra me habla, se pone celosa Ella era mi reina, ahora es mi diosa, y hace lucir a las demás como envidiosa Pelinegra y peligrosa, a seducirla ya se me pone nerviosa Ella las demás las hace lucir mal, a los hombres los pone a alucinar Yo me envolví con esa pusima, no es la primera ni la última Pero no se comparan las cosas que yo te hacía, tiene una intimidad, se supone que no se contaran Se le activó a la amiga y causó que ella a mí me buscaran, pero estás clara de que Y hace lucir a mis reinas, ahora es mi diosa, y hace lucir a las demás como envidiosa Pelinegra y peligrosa, a seducirla ya se me pone nerviosa Pelinegra y peligrosa, a seducirla ya se me pone nerviosa